Buenos días, Comunidad Colibrí, ¿cómo están? Buenos días a todo el público que nos está acompañando, a las personas que nos están viendo en redes sociales, también buenos días, y especialmente bienvenida, Alejandra. Muchas gracias. Bienvenida. Esta invitación se ha extendido a tres de los candidatos a jefe de gobierno, pero ha sido la primera, así es que eres la que abre estos foros del concilio. Estamos muy honrados de que sea una mujer, y esta mujer, quien viene a abrir este evento, pues la Universidad del Pedregal siempre ha estado abierta a escuchar propuestas, siempre ha estado abierta a nuevas alternativas, a nuevas cosas, pero hoy estas niñas que ves aquí, muchas, hicieron una propuesta que nos encantó. Yo soy docente de aquí, soy Itzel para los que no me conozcan. Hicieron una propuesta que nos encantó y decidimos apoyarlas con todo, lo que fue hacer un concilio, un grupo, que se reunían cada tanto, a discutir temas que les preocupan como sociedad. Cuando sabíamos que venían, que nos dio mucho gusto, lo que hicieron fue proponer no preguntar, sino hacer planes de acción, hablar contigo directamente y ver qué tan factible es. Entonces, hicieron cuatro grandes rubros, cuatro bloques de temas, que versan alrededor de inseguridad y violencia, de inserción laboral y desarrollo profesional de jóvenes universitarios, de urbanismo y movilidad, y algo que sabemos que te interesa, impunidad y corrupción. Te platico la dinámica, se las comento a todos, la dinámica será como sigue. Cada uno de los rubros que les acabo de comentar va a ser aterrizado en cuatro a seis temas específicos que van a ser las propuestas que hagan las alumnas. Estas alumnas representan más o menos el 10% de la población de nuestra universidad y hay representantes de cada una de las escuelas de la Universidad del Pedregal. Yo cederé la palabra a cada una de ellas, ellas harán su propuesta a Alejandra y después le daremos de tres a cinco minutos a Alejandra para que nos des tu opinión, ver si es factible, si no es factible. Y mientras tanto, todo esto se va a estar registrando en un documento que va a estar escribiendo la maestra Zavita, la maestra Zavita Negrete, junto con Ana Pau, que es alumna de nosotros también. Con el fin, esto tiene un objetivo muy sencillo, que es que no se quede solamente como una visita. Nos encantaría que se quedara con un compromiso y que nuestra siguiente jefa de gobierno electa de la Ciudad de México lo viera como parte de su agenda del día a día. Entonces, lo primero que haré será ceder la palabra a una alumna del concilio para comenzar con el tema de inseguridad y violencia. Buenos días, Alejandra. Mi nombre es Mercedes Arista, de la Licenciatura en Negocios Internacionales. En cuestión de seguridad, los lugares abandonados en construcción y poco alumbrados se han puesto foco de atentados contra la vida, ataques sexuales, robos y asaltos a los ciudadanos de la Ciudad de México. Por lo cual, mi propuesta y petición es de que localicen estas zonas, estos lugares, para que se pueda implementar más vigilancia, también que haya más alumbrado para disminuir este tipo de ataques y también estar seguros de que si se encuentran a los culpables realmente se castellan conforme dicta la ley. Gracias. Bueno, hola, Alejandra, soy Nicole Muro, de Negocios Internacionales. Y bueno, sabemos que hoy en día existen muchos jóvenes, principalmente, que no tienen un trabajo y que tampoco estudian. Esto conlleva que tienen mucho tiempo libre y se empiezan a relacionar con actividades como el narcotráfico o el narcomenodeo. Y bueno, mi propuesta es que se lleve a cabo un proyecto en el cual puedan construir áreas verdes, con el objetivo de que estos jóvenes puedan aprovechar su tiempo en actividades sanas y no se relacionen con actividades como el narcomenodeo y estas sustancias. Gracias. Hola, Alejandra, mi nombre es Renata. Soy de la carrera de Negocios Internacionales. Y bueno, refiriéndome a lo que dijo mi compañera del narcomenodeo, nosotros somos una sociedad en la cual estamos muy latentes. El uso de las redes sociales para nosotros es muy importante, por lo que yo te propongo que haya más protocolos en los lugares donde nosotros visitamos, ya que esas sustancias están a nuestro alrededor, 24-7. Y yo sé que el gobierno generó una app que es como de seguridad, que es mi policía 911, y yo propongo también reforzarla para que los jóvenes también nos apoyemos mediante las redes sociales para la seguridad de nosotros. Gracias. Hola, buenos días, Alejandra. Mi nombre es Gabriela Mantilla, de Psicología. Y bueno, sabemos que las redes sociales, como comentó mi compañera, pues son muy importantes a nivel también sociedad. Pues, por ejemplo, yo tengo una amiga que vivió violencia de parte de su pareja por el hecho de ser mujer, y debido a la poca eficacia de justicia que hay, se vio la necesidad de publicar todo su caso en redes sociales para que se hiciera caso. El caso de ella no es el único, son muchísimos, y si los buscamos, pues nos aparecerán miles de resultados, y no solo violencia de parejas heterosexuales, sino también homosexuales. Entonces, mi propuesta es que haya algún tipo de página o plataforma, aplicación, donde estas personas que sufren violencia puedan informarse y saber qué requisitos son necesarios para poder levantar una denuncia y también que tengan apoyo psicológico. Pues, la mayoría de las veces, ellos van y comentan que sienten que pierden su tiempo al ir y venir y no ven ninguna solución. De igual forma, se propone que haya una mejoría en estos casos. Gracias, David. Bueno, ahora daremos la palabra a la maestra Barrales para que nos dé una réplica, comentario u opinión acerca del tema de inseguridad y violencia. Muchas gracias a todas, a todos. Buenos días, buenos días al señor rector, que amablemente me da la oportunidad de venir a encontrarme aquí con ustedes. No puedo evitar compartirles mi ánimo, mi gusto, cuando veo a tantas mujeres aquí presentes. Por supuesto que nos anima a ver a los jóvenes, a las jóvenes, pero sin duda reconocer lo complejo que es para una mujer, sobre todo además cuando es joven, salir adelante y ver a tantas aquí, me parece que es una excelente señal de que vamos avanzando en este país y particularmente en esta ciudad. Yo quiero decirles muy rápidamente, seguramente ustedes conocen ya gran parte de mi trayectoria, son muchos años trabajando en esta ciudad. Empecé a trabajar muy joven, a los 15 años empecé a trabajar para pagarme la escuela y lo menciono porque eso es parte de lo que hoy muchos jóvenes hacen en esta ciudad. Un gran número de jóvenes tienen que trabajar para seguir estudiando y es parte de lo que nosotros tenemos que entender como el próximo gobierno, como gente interesada en abanderar esta ciudad, la gran fuerza, la gran energía, el enorme potencial que tenemos en los jóvenes en nuestra ciudad. Son casi dos millones de jóvenes los que tenemos en esta ciudad, es muy importante el lugar que ocupan, pero también es cierto, escuchando aquí a Gaby, Renata, a todos estos relatos, comentarios que me acaban de hacer, se confirma, me parece, que dos cosas que son mensajes muy importantes que yo rescataría, que he venido rescatando de escuchar a los jóvenes. El primero es el nivel de participación que están teniendo los jóvenes en nuestra ciudad. Eso no es un asunto de discurso. Ustedes lo acaban de demostrar recientemente, ahora que pasaron estos sismos del 19 de septiembre, los jóvenes nos dieron la gran sorpresa en esta ciudad. Mucha gente descalifica la presencia de los jóvenes señalando que nada les importa, que no van a votar, que no le hacen caso a nada, pero ese día me parece que fue revelador el papel de los jóvenes en esta ciudad. Yo lo dije, lo he venido reiterando, excelente que hayan salido a tomar las calles y lo mejor que nos puede pasar es que los jóvenes no vuelvan a soltar las calles de esta ciudad. Me parece que eso es fundamental y eso quedó demostrado. El otro tema que también es muy importante rescatar que yo he venido escuchando en mis acercamientos, en mis encuentros con los jóvenes es ese reclamo a tener más espacio para participar. No solamente lo que tiene que ver con la educación, sino qué otros espacios se deben abrir para escuchar las propuestas, los reclamos además de los jóvenes que me parece además son obligados el abrir estos espacios. Nosotros tenemos que ser esa vanguardia como ciudad. Ustedes saben que gran parte de lo que sucede en esta ciudad abre camino, abre brecha para otros estados de la República. Ha sido complicado, pero el avance que nosotros hemos ido logrando se replica también en otras entidades. Por eso es muy importante el papel que tenemos los que estamos en esta ciudad. Y yo les quiero decir de manera concreta cuál es mi planteamiento. Un cambio importante en mi vida, en mi historia de vida, lo tuve precisamente en mi juventud. Hablo 18, 20 años, en donde muy joven empecé a trabajar, ya lo dije a los 15, informal, a los 18 fue formalmente, entré a la aviación y a los 23 años me convertí en dirigente nacional de sobrecargos. Muy joven, además, siendo mujer, no es gratuito lo que comento de lo difícil que es en este país ser joven y además ser mujer. Es un doble reto el que tenemos, pero entendí, por supuesto, desde ese entonces el valor real que tiene la educación como una herramienta de cambio. Soy abogada, soy maestra en administración pública y eso a mí me ha permitido confirmar cómo la educación es la herramienta de transformación. Un joven con un certificado de secundaria, con un certificado de preparatoria, con un certificado con licenciatura, evidentemente con un posgrado, pues es un joven que va teniendo, en mi opinión, hagan de cuenta que cada ciclo es tener una llave adicional. Un certificado de secundaria te da una llave y así sucesivamente vas teniendo esas llaves para irte abriendo opciones, irte abriendo alternativas en la vida. Por eso soy una convencida, lo viví en carne propia. Yo lo he dicho, algunos difícilmente lo creen. Yo entiendo perfectamente lo que es el tener que estar decidiendo si pagas transporte o si desayunas, si desayunas o pagas el transporte y a veces parecen cuestiones que se dan de discurso, pero es real que en esta ciudad tenemos un gran número de jóvenes, un gran número de familias que tienen que decidir si desayunan, si comen o si mandan al hijo o mandan a la hija a la escuela. La realidad, además, no son dichos, los datos nos confirman, los datos duros que cuando en la familia hay más de dos o tres hijos, comúnmente es a la mujer a la que se le deja en casa, a la que se le dice que se quede porque ella, el camino supuesto que tiene que seguir es que se va a casar, va a tener hijos. La realidad nos dice otra cosa completamente diferente. En esta ciudad, casi el 40% de los hogares hoy están encabezados por mujeres. No quiere decir que sean madres solteras, quiere decir que son las mujeres las que por diferentes razones tienen que llevar el apoyo, el alimento a la familia. Entonces, bueno, es muy importante el apoyo que nosotros les podamos dar, pero insisto, no solo de discurso. Hoy estoy consciente, estoy clara, además, igual de preocupada que muchos, que muchas de las que están aquí por la situación de inseguridad. Ahora, en estos recorridos que estamos haciendo otra vez por la ciudad, es el reclamo número uno. Vas a caminar las calles y la gente a veces te abre la puerta con miedo, a veces ni siquiera te quieren abrir la puerta y esto yo lo he venido señalando, no es normal. No podemos resignarnos a vivir con miedo, no podemos resignarnos a que nuestros jóvenes, como es natural, quieran salir a divertirse, quieran salir a pasear, al antro, a la fiesta, a lo que es normal y que no puedan hacerlo porque simple y sencillamente los papás decimos mejor que no vaya, mejor que hagan la fiesta aquí en la casa, mejor que te vengan a ver, buscan otras alternativas, pero eso no es normal. Los jóvenes, igual que los niños, que cualquiera, bueno, tienen derecho a vivir en libertad, en tranquilidad y ese es un reclamo primordial y es el principal compromiso que yo estoy asumiendo de cara a esta ciudad, consciente de lo que eso significa, pero sobre todo estoy convencida que podemos hacerlo, no podemos resignarnos a no hacer nada y la forma en la que nosotros estamos planteando recuperar esta seguridad tiene que ver en una primera parte con nuestra capacidad de reacción, fortalecer nuestra capacidad de reacción. Esta parte pasa por sí tener a la policía, no sólo la más grande, déjenme decirles que si hay un lugar en este país donde verdaderamente se puede revertir el tema de la inseguridad, sin duda es la Ciudad de México. Tenemos muchas condiciones para hacerlo, ya mencioné la primera de ellas, tenemos al mayor número de policías de este país, en esta ciudad tenemos 89 mil policías y lo que necesitamos evidentemente es que sean no sólo el número más grande, sino que sean los mejor capacitados, que sean los mejores equipados, los mejores también en salario. Ustedes deben saber que un policía gana 3 mil pesos a la quincena. La pregunta es quién por 3 mil pesos va a andar arriesgando la vida para estar defendiendo a la gente o cumplir con esta tarea y sin embargo hemos conocido de hechos heroicos y estoy convencida que esto se puede. Nosotros tenemos en el país a la Marina, por ejemplo, y la Marina tiene 54 mil elementos, son casi la mitad menos que los policías, pero hay una diferencia enorme en capacitación, en equipamiento, pero sobre todo en una condición que estoy segura hace enorme diferencia. Tienen mejores condiciones salariales, un marino tiene resuelta prácticamente la vida de su familia, si un marino falta, de inmediato hay seguridad, hay todo el apoyo para que sus hijos salgan adelante, no es el caso de nuestra policía. Entonces, bueno, este tema tiene que pasar por esa capacidad de reacción. Hoy, el tema del transporte, la seguridad en el transporte es un reclamo primordial, 90% de los 14 millones que utilizan transporte diario en esta ciudad tiene miedo, dice tener miedo a la hora de tomar un transporte, por eso nos estamos comprometiendo a conformar el primer centro de monitoreo del transporte, en donde algo muy parecido a lo que tenemos ahora, que es este famoso C5, no sé si lo han oído, lo han visto, el de seguridad, bueno, que también haya un seguimiento específico para el transporte, no solamente para la movilidad, no solo para sus rutas, sino sobre todo para la videovigilancia georreferenciada, darle seguimiento a todos estos transportes públicos. Y una parte también muy importante tiene que ver no solo con el monitoreo, es la creación de... Perdón, es que ya no tenemos sábados, domingos, ni días o estivos en campaña y no he dejado de hablar. Gracias, perdón. Bien, comentaba que no solamente es el asunto del centro de monitoreo, también se trata de la conformación de una policía especializada para el transporte. Estamos hablando de policía que tenga como tarea primordial vigilar 24 horas, 7 días de la semana los trayectos en el transporte, que sea policía encubierta, que sea policía, que tenga toda una coordinación para garantizar que haya transporte seguro para todos en esta ciudad. Y la otra parte, la más importante para atemperar los temas de inseguridad, tiene que ver con la prevención. Tiene que ver justo con generar las condiciones para ir a fondo a poder combatir el tema de la inseguridad. Y eso pasa por blindar a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Tenemos que blindarlos como aquí lo estamos comentando. Renata hablaba del narcomenudeo, de lo fácil que es no solamente que tengas el acceso, el hecho de que a veces te están acosando permanentemente, ya no es un asunto de acceso, ya es un asunto de acoso. Acosan a nuestros niños en las escuelas, están acosando a nuestros jóvenes y no estamos haciendo nada. Esta parte es muy importante el fortalecerla. Necesitamos que haya niños y jóvenes que tengan acceso a la educación, que tengan acceso al deporte, que tengan acceso a la cultura y tenemos que reconocer que en esta ciudad el acceso al deporte y a la cultura solamente está garantizado para quienes tienen recurso para hacerlo. Tenemos que lograr que esto llegue a la gente que no tiene recursos, tenemos que hacer deporte comunitario, tenemos que irnos a las zonas. Hablábamos aquí hace un momento, me parece que fue Gaby que nos comentaba sobre el mapa delictivo, de allá Lourdes, del mapa Mercedes, perdón, del mapa delictivo, comentábamos, es muy importante, si está identificado casi en toda la ciudad dónde están los puntos de delincuencia, no solamente por la autoridad, a veces son los propios ciudadanos los que nos dicen dónde están esos puntos de delincuencia, el problema es que no está pasando nada, vas a la calle y la misma gente te dice dónde te están vendiendo la droga, dónde se esconde el que asalta todas las tardes o las mañanas, todo esto la gente lo refiere, el asunto que hoy estamos reclamando en todo el país y también en la ciudad es cómo garantizamos un estado pleno de derecho, yo estoy convencida y por eso he venido reiterando si podemos garantizar que la ley se cumpla en nuestra ciudad, de repente cuando uno piensa que ya todo está perdido, que aquí no va a haber ley que valga, yo no me canso de regresar al ejemplo que comparto permanentemente confirmando que cuando hay voluntad política las cosas pueden cambiar, me refiero al caso del alcoholímetro, seguramente ustedes han oído, conocen este tema, el alcoholímetro es la mejor representación cuando de un caso de una política pública que cambia cuando se hace valer la ley, en esta ciudad a partir de que surgió el alcoholímetro evidentemente los capitalinos no dejamos o no dejaron de beber, lo único que pasó es que la gente dejó de beber y manejar al mismo tiempo y esto se hizo por una razón muy clara, ustedes lo saben, si el alcoholímetro nos agarra en la calle, rico, pobre, joven, con dinero, artista, político, lo que sea, ustedes saben que va a terminar en el torito y yo lo he dicho permanentemente, hasta ahora yo no conozco a alguien que se diga perseguido político del torito ni que ande organizando una movilización o algo porque lo metieron al torito, eso sucede cuando la gente sabe que la ley se cumple por igual, que no hay nadie que quede exento y es entonces cuando las leyes cumplen con su objetivo, las leyes están hechas para temperar conductas, no para meter a la gente o llenar las cárceles y mucho menos recolectar dinero a partir de las sanciones. Entonces, bueno, perdón, solamente estoy convencida de este planteamiento y por eso reitero nuestro compromiso primordial es que haya ese respeto y ese cumplimiento para la ley. Yo dejaría aquí esta intervención y lo más importante para mí es seguir escuchando sus comentarios y sus propuestas. Muchas gracias. Nuestro siguiente tema gira alrededor de inserción laboral y desarrollo profesional de universitarios y cedo la palabra a Fabiola, por favor. Buenos días, Alejandra, mi nombre es Fabiola Tello de Negocios Internacionales y el tema que yo quiero tratar es desarrollo laboral. Bueno, como muchos sabemos hay muchos estudiantes que buscan la manera de trabajar pero pues para muchos es la posibilidad de o estudias o trabajas entonces pues muchos me incluyo no tenemos como la experiencia necesaria que si tú llegas a pedir un trabajo te piden yo en la personal pues preferiría mil veces empezar a trabajar en algo aunque sea pequeño pero en algo que me sirva para mi carrera que en algo que realmente sea como nada más para pues como hay un ajá entonces entonces bueno mi propuesta es algún incentivo fiscal a las empresas bueno que estén dispuestas como apoyar a los jóvenes tal vez no con un gran puesto no con un gran sueldo pero sí que nos apoyen en la manera de te capacito te doy un puesto que te ayude y entonces poco a poco vayas ganando la experiencia que necesitas para cuando te dediques a esto profesionalmente hola Alejandra mi nombre es Itzela Bastida estudio diseño de interiores y como bien lo decía mi compañera me preocupa si un principal es acerca de las oportunidades reales de trabajo que tenemos como estudiantes personalmente estudio de trabajo tengo dos trabajos y aún tengo una beca aquí en la escuela y me resulta complicado terminar de pagar los estudios a veces la colegiatura lo que comentaba no saber si vas a pagar el transporte o la comida o como le vas a hacer para terminar el día la semana entonces creo que la necesidad primordial si sería que nos ofrezcan como estudiantes un puesto que nos retroalimente que nos sirva para crecer dentro de la carrera y que después podamos usarlo como experiencia profesional que no salgamos con nada literalmente que te digan tienes experiencia y puedas decir si tengo esto y que aparte de eso te lo hayan pagado bien que sea pues pagado como el servicio que estás haciendo porque realmente es un servicio lo que estamos ofreciendo nosotros y no es como que vayamos a trabajar de gratis porque lo estamos trabajando lo estamos haciendo dentro de la escuela y creo que debería de valorarse todo el esfuerzo que como estudiantes estamos poniendo aparte de tener nuestra profesión gracias buenos días Alejandra mi nombre es Daniela González de la licenciatura de negocios internacionales y mi propuesta para empezar es que en México hay mucha desigualdad laboral se estima que los hombres ganan un 30% más que las mujeres cuando nosotros también tenemos la capacidad para poder tener un trabajo digno y un puesto igual al de un hombre ya que se considera que por el hecho de ser mujeres somos inferiores o no somos capaces de realizar el mismo trabajo entonces mi propuesta es que se empleen más estrategias para que nosotras podamos tener las mismas oportunidades y el mismo desempeño laboral gracias buenos días Alejandra mi nombre es Lizeth Becerril de la licenciatura de Derecho a mi me gustaría que a los jóvenes nos dieran la oportunidad de poder ejercer la política yo te puedo decir que desde mi experiencia no ha sido fácil llegar a la política y no porque no me esfuerce día a día sino porque las oportunidades son muy escasas a consecuencia de esto yo te propongo que hagas un comité solamente de jóvenes que pudieras ayudar o facilitar poder trabajar directamente contigo gracias hola buenos días mi nombre es Angélica Nieto estudio Mercadotecnia Internacional y mi preocupación es bueno yo ya estoy casi a punto de terminar mi carrera pero más que encontrar un trabajo es un lugar donde pueda ejercer realmente mi carrera y que sea con un pago bien remunerado a mi me gustaría que dentro de tus compromisos se etiquetara una parte del predial de las universidades para incentivar programas en donde donde se promueva el trabajo bien remunerado a los recién ingresados gracias le damos la palabra a la maestra Barrales de tres a cinco minutos para pasar al siguiente tema si muy bien muchas gracias Fabiola Hicet Daniela Hicet Angélica es muy importante esto que acertadamente comentan y que lo estamos viviendo lo estamos escuchando de manera permanente ustedes saben bien que hoy tenemos un problema importante sigue siendo a pesar de que esta ciudad es la que tiene mayor grado de escolaridad confirmado en sus habitantes es un hecho que seguimos teniendo una deserción importante en educación media y en educación superior esto tiene que ver en una una parte importante con el tema económico pero hay otra que es reveladora una encuesta reciente que se hacía en estudiantes en alumnos de la UNAM en donde preguntaban las razones por las que abandonaban la escuela la segunda razón después de la económica era precisamente el que no le encontraban sentido a ir a la escuela y es justo por lo que ustedes señalan aquí cuando pasaste tantos esfuerzos tantos años tanto tiempo estudiando sales al mercado laboral y no tienes alternativa pues pierde sentido el trabajo el estudio todo lo que lo que hay detrás de estos esfuerzos por eso nosotros de manera concreta estamos haciendo cuestiones que van a garantizar un beneficio directo a los jóvenes y que buscan revertir precisamente esto que aquí se ha señalado primero hablaría de este compromiso de trabajar para que haya igualdad de oportunidades acabo de hacer un compromiso hace dos semanas pero de hecho así es como yo surgí en la escena pública si se puede definir así justo defendiendo los derechos de las mujeres trabajadoras hay un compromiso total a que en nuestra ciudad hombres y mujeres deben de tener las mismas remuneraciones cuando cuando hay el mismo trabajo lo que dice exactamente la ley a salario igual a trabajo igual salario salario igual entonces es muy importante que esto lo hagamos valer que estemos pendientes de que no despidan a las mujeres cuando están embarazadas que no haya esas diferencias y también muy importante estar atentos y actuar con toda la fuerza cada que se denuncia acoso laboral es una realidad hay un acoso importante para las mujeres en el empleo y otra cuestión que también es importante que confirma el nivel que nosotros nos estamos comprometiendo a darle a la participación de los jóvenes en la vida de nuestra ciudad en la vida pública en la vida profesional en la vida económica parece un acto menor el compromiso que nosotros ya asumimos pero que en realidad es un cambio de fondo elevar a nivel secretaría lo que hoy es el instituto de la juventud no tiene que ver con un asunto de burocracia no se trata de que haya otra secretaría ni mucho menos de lo que se trata es de darle la transversalidad a la política pública de este gobierno enfocada a apoyar a los jóvenes y efectivamente esto pasa porque esta área de gobierno se dedique a ver toda la obra la acción de gobierno cómo le impacta cómo le puede o le debiera de impactar a los jóvenes tenemos el compromiso efectivamente de incentivar a los empresarios a partir de la contratación del primer empleo para jóvenes estamos en ese compromiso pero también el compromiso de gobierno desde las diferentes áreas de gobierno de incorporar a un 10% obligado de jóvenes en sus equipos de trabajo efectivamente cuando tú llegas sobre todo a gobierno a buscar incorporarte que puede ser una puerta para empezar a hacer política o simplemente ejercer tu profesión la respuesta ya la conocemos necesitan gente con experiencia joven pero con experiencia si vas con experiencia además quieren que la experiencia sea saliendo prácticamente de la escuela es un imposible que puedas garantizar eso lo que nosotros estamos haciendo es el acuerdo con los empresarios esto ya está en la ciudad ya empezó lo que necesitamos es implementarlo las diferentes cámaras que agrupan a los empresarios de esta ciudad se han comprometido a este trabajo de venir a las escuelas a las universidades para convocar a los jóvenes a emplearse incluso un año año y medio antes de que concluyan sus carreras para que puedan empezar a abrirse puertas y empezar a generar los vínculos con las empresas y con las profesiones de su preferencia sería mi comentario al momento gracias bueno vamos al tercer tema que es movilidad y urbanismo con cinco o seis participaciones de parte de las alumnas del concilio Wendy buenos días Alejandra mi nombre es Wendy Jiménez de Ingeniería en Sistemas y con respecto a los 24 kilómetros propuestos de la red del metro propongo que esta implementación sea en la parte sur en la zona sur de la ciudad ya que en esta zona está un poco escasa en transporte así con el objetivo de que la comunidad pueda trasladarse con mayor eficaz hacia la zona centro y que con esta conlleve seguridad y este el mantenimiento del mismo gracias hola Alejandra buenos días mi nombre es Edith soy estudiante de la escuela de negocios internacionales y yo creo que algo que representa mucho la ciudad de México es que es considerada un caos vial ya somos tantos que generalmente por las calles son demasiado transitadas y son traslados de al menos dos horas mi respuesta personal ha sido el uso de la bicicleta como medio de transporte recurrente sin embargo no encuentro un carril seguro por el cual yo y mucha gente más pueda transitar y bueno personalmente creo que la bicicleta es una respuesta a muchos problemas que enfrenta la ciudadanía de transporte de seguridad de contaminación y también de salud física entonces bueno mi propuesta es que haya más carriles para el tránsito de las bicicletas y así también la gente pueda tener acceso a las bicicletas por medio de las ecobicis en el sur de la Ciudad de México muchas gracias buenos días Alejandra mi nombre es Vianey Sosa de Negocios Internacionales y mi principal preocupación por el medio ambiente es que hay muchos autos en la Ciudad de México que contaminan y incluimos en ellos los del transporte público mi propuesta es que se dé más presupuesto para más unidades de transporte público así agilizar el servicio disminuir el uso de autos particulares y así disminuir lo que es el tránsito y la contaminación así como cambiar las unidades viejas que son muchas y son las que más contaminan por nuevas ya sean eléctricas o más amigables con el ambiente gracias hola Alejandra buenos días mi nombre es Lorena Torres de Ingeniería en Sistemas y bueno como lo comentaban mis compañeras una de mis preocupaciones es el caos vial un poco más puntual sabemos que aquí en la zona sur se están realizando las obras para el metrobús pero realmente el transitar por esas calles que se están realizando obras es un tanto pesado complicado tanto tránsito local como tránsito que circula por la zona y bueno mi propuesta es que se realice un plan de acción algún tipo de organización vial si para toda la ciudad pero enfocarnos en zonas que sabemos que hay construcciones que se puede cerrar una calle que pueda haber una manifestación que realmente no sea viable el poder transitar por la ciudad gracias le damos la palabra a la maestra Barrales de 3 a 5 minutos para pasar al último tema que será impunidad y corrupción gracias si muchas gracias bien escuchando con atención todos estos planteamientos es importante reiterar que efectivamente como aquí lo acaban de decir un reto enorme para sacar adelante esta ciudad sin duda es la movilidad somos una ciudad donde estamos domiciliados 9 millones y medio de capitalinos pero transitamos diariamente en esta ciudad 14 o 15 millones en algunas ocasiones diariamente dependiendo el día de la semana estamos hablando de 5 millones y medio de autos que circulan en esta ciudad somos la metrópoli más grande sin duda del país pero también somos la más grande de América Latina esto nos tiene que dar una dimensión del enorme reto que tenemos y por eso yo he venido hablando de la importancia de que en esta visión de ciudad en este próximo gobierno que nos va a tocar encabezar es muy importante que haya una visión de largo plazo estoy convencida que parte de lo que le ha pegado a este país a esta ciudad ha sido la visión cortoplacista con la que hemos venido haciendo política pública estamos haciendo política para 3 años y en el mejor de los casos 6 cambia el gobierno y se vuelve a reinventar el país la delegación la obra tenemos que generar una visión de largo plazo por fortuna la constitución que le hemos dado a la ciudad de México obliga que a partir del 2020 en esta ciudad toda la política pública que se haga será de largo plazo nuestra visión de ciudad yo la he denominado está plasmada en un plan maestro y hablamos de plan maestro precisamente porque hablamos de una visión de ciudad a 30 años por lo menos ¿qué quiere decir esto? que todo lo que estamos planteando hoy sobre todo en materia de movilidad tendría que estar proyectándose pensando en la ciudad que queremos la ciudad que necesitamos para los próximos 30 años lo real lo cierto es que esto nos ha afectado porque hoy tenemos que estar planteando una serie de visiones tenemos que estar hablando de metrobús de metro etcétera de una siguiente etapa pero nuestro planteamiento tiene que de nueva cuenta insisto ser de largo plazo si no es así vamos a seguir viviendo lo que hasta el momento hemos tenido termina una línea de metrobús de hacerse levantar la obra no pasan seis meses cuando ya está colapsada de nueva cuenta es muy importante entonces que hagamos este compromiso esta visión de largo plazo y por eso en materia de movilidad yo he planteado de manera puntual qué es lo que vamos a hacer primero efectivamente vamos por 24 y medio kilómetros que con exactitud son los que vendrían en esta etapa aquí en la ciudad a través de la ampliación de cinco líneas del metro más que plantear una línea nueva de lo que se trata es de que haya conectividad de lo que se trata es que estas cinco líneas ampliación de estas cinco líneas sean las líneas que hoy están congestionadas y que además necesitamos garantizar como es nuestro compromiso en conectividad que con un solo boleto una sola tarjeta la llave que le hemos denominado cualquiera en esta ciudad pueda llegar a cualquier rincón que se proponga alcanzar en la capital vamos por 80 kilómetros de metrobús otra vez a través de la ampliación de tres líneas una que ya está en proyección en la ciudad y vamos también por una modalidad nueva de transporte que le hemos denominado metroférico es la única forma en la que podemos conectar a la ciudad las zonas altas de la ciudad que no podemos resignarnos a que no haya transporte para esas zonas me refiero a la zona de Iztapalapa una parte de la sierra de Santa Catarina por ejemplo de Iztapalapa me refiero Álvaro Obregón Magdalena Contreras a todas estas zonas altas donde prácticamente no hay manera de accesar por eso estamos planteando estos 50 kilómetros de metroférico y muy importante somos el único proyecto que está incluyendo 250 kilómetros a lo largo de este próximo sexenio de nuevas ciclovías nuevas ciclopistas es muy importante coincido hay que seguir trabajando para garantizar este respeto esta cultura del ciclismo aquí en la ciudad pero tiene que ser parte de este compromiso de que la ley se respete no es un asunto solo de hacer cultura además es un asunto de aplicar las normas que son las únicas que nos pueden garantizar que haya una mejor forma una mejor posibilidad de convivir aquí en la ciudad y aprovecho solamente para reiterar que seguramente ustedes lo han escuchado nuestro compromiso nuestro planteamiento de esta tarjeta llave lo que busca es facilitar las diferentes modalidades de transporte aquí en la ciudad pero también muy importante esta tarjeta viene con un seguro de vida y un seguro de gastos médicos para ciclistas para pasajeros peatones de repente se nos olvida pero en esta ciudad un número muy alto 32% de los capitalinos hacen sus trayectos a pie y bueno que les digo de las banquetas que les digo de todas estas calles que tenemos que garantizar seguras para la gente que es mucha que se traslada a pie hay que hacer banquetas calles en donde la gente con discapacidad tenga también acceso y tenga la posibilidad de movilidad por las diferentes zonas de esta ciudad muchas gracias y además el transporte gratuito con la tarjeta llave para estudiantes esa es gran noticia para todos ustedes vamos a pasar al último tema que es de impunidad y corrupción les cedo el micrófono les pediría que fueran muy concretas en su planteamiento para poder pasar a la siguiente parte del programa gracias gracias buenos días mi nombre es Daniela Peña de la escuela de negocios internacionales y bueno otro tema que queríamos tocar era del reglamento de tránsito porque creo que pues ni los policías ni los ciudadanos tenemos como o sea pleno conocimiento de de los puntos que se tratan ahí y pues al no tener el conocimiento pues no los aplican y también otro problema sería que o sea muchas veces los policías que no son de tránsito te paran y te multan cuando ni siquiera es su campo y una propuesta que tenemos nosotros es que pues tenga algún incentivo para que la gente conozca el reglamento y que cuando al momento de entregar las licencias y renovarlas que se haga un examen del reglamento del tránsito y aunque desconocemos que tan factible sea nos gustaría que se viera la posibilidad de que el salario de los policías aumentara hola yo soy Alejandra Andrade de diseño gráfico y yo quiero tocar el tema de la corrupción inmobiliaria me parece que la ciudad está bastante saturada de personas de departamentos plazas comerciales oficinas y creo que eso hace que la ciudad no sea eficiente que el transporte no sea eficiente los servicios no sean eficientes y me parece que deberíamos de conocer cuáles son los requisitos para que se pueda construir un edificio unos departamentos entonces yo propongo que se lleve a cabo una investigación y una revisión minuciosa sobre los requisitos que deben de tener para poder construir y que también haya como un control de cuántas personas cabemos en la ciudad y qué tan eficiente puede ser o qué tan viable puede ser seguir construyendo estos servicios hola Alejandra soy Luis Escobar de la carrera de contabilidad pública y dirección financiera mi preocupación es que los baches y socavones que se hacen en la ciudad de México y también los hoyos en las banquetas por el material deficiente que tenemos mi propuesta es que se implemente en el presupuesto de pavimentación una parte para los socavones baches y hoyos y que se revise correctamente el material que garantice la duración de este gracias hola Alejandra mi nombre es Miriam Pineda de Ingeniería en Sistemas y bueno con respecto a lo que he hablado mis compañeras sobre la inseguridad que hay en nuestra ciudad actualmente se han han estado muchos robos asaltos secuestros y violaciones y no se rige algo que pueda la ley no hace nada y te proponemos que puedas dirigir o impulsar a que se hagan leyes más duras y correctas gracias cedemos la palabra a Alejandra de 3 a 5 minutos para después ir a otro paso del compromiso muchas gracias muchas gracias si de nueva cuenta todo esto que aquí están señalando de manera acertada de manera muy puntual es real y estoy convencida que todo esto pasa por algo que pareciera de sentido común pero que sabemos que hoy es lo que le está pegando a esta situación en el país y también en la ciudad que es garantizar un estado de derecho que la ley se cumpla en el momento que las leyes se cumplen como lo acabo de ejemplificar a la hora de hablar del alcoholímetro eso cambia completamente y estoy convencida podríamos preguntar aquí si alguien o cualquiera que sabemos que va a estar el alcoholímetro que viene saliendo de la fiesta el antro lo que tú quieras cierto o no es cierto que si la piensas dos veces antes de pasar por el alcoholímetro o empiezas a mandar o a decidir quién va a ser el conductor designado o si nos quedamos mejor en un lugar a la fiesta en lugar de estar manejando es esa la tarea de las leyes atemperar conductas lo que necesitamos es que se hagan valer lo que necesitamos es que la gente sepa que cuando hay un delito va a haber consecuencias eso no sucede cuando cuando no hay ninguna respuesta cuando alguien comete un delito cuando alguien se pasa un alto bueno ahora llegamos hasta el extremo tú puedes estar frente a un alto y los carros te empiezan a tocar si no van pasando otros porque si no te pasas además te gritan y te dicen idiota porque estás esperando estás esperando que cambie la luz eso no puede ser eso son las cosas donde nosotros tenemos que garantizar que la ley se respete son mensajes muy básicos que se envían de una comunidad de una sociedad cuando se respetan las normas el ejemplo más claro lo tenemos cuando llegamos o cuando alguien va a Estados Unidos seguramente a muchos muchas de ustedes les ha tocado ver como de inmediato cambia la conducta de una misma persona cuando cruza la línea la frontera y no necesariamente tiene que ver solo con educación yo he visto gente que difícilmente pensaríamos que sabe leer y escribir pero a la hora de cruzar la línea no tira un papel porque salió bien advertido de su casa que si tiras un papel te van a sancionar te quitan el pasaporte la visa etcétera y todos cambiamos nuestras conductas lo que hay que hacer es que la ley se aplique y ese es un compromiso que yo tengo estoy convencida porque lo he vivido que es lo que nos ayuda a armonizar nuestra convivencia a los que estamos compartiendo una ciudad y en este caso pues una ciudad tan complicada pero también al mismo tiempo una ciudad que yo lo he venido diciendo convencida para mí la Ciudad de México es la jefa de todas las ciudades que necesitamos hacer pues que sea más accesible que nos dé mejores garantías a quienes vivimos en esta ciudad en concreto mi respuesta a este punto es muy sencilla pero muy clara vamos a hacer valer la ley en esta ciudad para que atemperemos conductas gracias en seis años a más del 3000% y que después de que Univision descubrió la propiedad del departamento Mañuel ¿por qué después lo declaró después de la investigación? gracias es pregunta y respuesta ¿verdad? qué bueno oye muchas gracias por hacer esa pregunta me das oportunidad de hacer varias precisiones al respecto primero como lo he venido reiterando pero además ahí está en mis redes soy la única candidata que hace más de 20 años ha venido haciendo como la ley lo marca de manera puntual mis declaraciones patrimoniales pero también soy la única que desde hace varios años las ha venido haciendo públicas esas declaraciones lo he dicho ya en reiteradas ocasiones porque han utilizado este tema para tratar de generar un golpeteo político esas declaraciones han estado en manos de la Secretaría de Hacienda desde hace bastantes años en mis redes hay un documento en donde se habla de es que necesito que me ponga el tema perdón nada más por si llegaras a tener otra otra duda en el en las redes lo que puedes encontrar es la opinión favorable de parte de la Secretaría de Hacienda precisamente en donde señala que mi comportamiento fiscal es favorable este documento no lo emito yo este documento lo emiten autoridades y he dicho también un documento adicional es este documento esta opinión de un contador público certificado pero miren yo creo que lo más importante y lo que yo he ubicado por lo que han estado tratando de utilizar este tema cuesta mucho que alguien entienda o que algunos entiendan que en este país y en esta ciudad las mujeres podemos salir adelante con nuestros propios esfuerzos yo lo he dicho en reiteradas ocasiones para muchos sería más sencillo que yo me buscara un cónyuge y disfrazara mi patrimonio y viniera a decir soy Alejandra tengo esto pero no es mío es de mi marido o ex marido que es empresario o una cosa por el estilo la realidad es esta y he invitado a quien quiera quien tenga tiempo a que le dé seguimiento puntual ahí están las declaraciones son públicas y de manera detallada te podrán dar cuenta a ti y a toda la ciudadanía de lo que ha sido mi ingreso y lo que ha sido mi egreso gracias soy Gabriel estudio derecho en segundo semestre y yo tengo una pregunta para usted me imagino que como candidata usted está en contra del acarreo del clientelismo ayer usted dio el anuncio de que integraba su equipo a Isajo Briones quien fue destituido de su cargo por el lo mismo no es una contradicción en el estar haciendo esas acciones no te entiendo ¿cómo fue destituido? sí Isajo Briones fue destituido en el 2014 de su cargo por estar acusado de acarreo y clientelismo él cuando ahora que dio su declaración de que sale de Morena dice que eso también fue una artificie de Morena para no dejarlo llegar a un puesto más alto pero no tenía no tengo de hecho conocimiento de eso que tú señalas pero mira independientemente de si él tuvo ese ese señalamiento o no lo acabo de decir yo soy una mujer de leyes y lo que más nos conviene a todos es que la ley se haga valer si hay algún señalamiento pues él y cualquier otro tendría que dar cuenta puntual de esas de esas conductas si no lo es también es muy importante que nosotros tengamos claro qué cosas se utilizan para descalificar cuando no hay mayores bases yo creo que por eso las leyes se tienen que respetar porque es la única forma en la que podemos armonizar nuestras conductas y sobre todo que las cosas no queden en un asunto de repente como de una afirmación hay diferencia entre afirmar algo y mostrar denunciar o señalar alguna conducta delictiva o la falta de alguna en alguna conducta Maestra Barrales tenemos preguntas en un recinto alterno a este auditorio no sé si pudiéramos que entrara el audio de este recinto alterno bueno buenos días Alejandra soy Luis Olay de Mercado Tecno Internacional cuarto semestre en septiembre del año pasado presenciamos un sismo muy fuerte en México el gobierno prometió apoyar y ayudar a los agares tanto monetariamente como moralmente destruidos por este sismo el gobierno no aportó la ayuda necesaria y suficiente como lo prometía mi pregunta es ¿qué harás para seguir apoyando a los hogares que perdieron su casa durante el sismo del 2017 y qué harías si en un futuro surge la misma situación de sismo en territorio mexicano ya que literal los hogares son la zona primordial de seguridad para todas las personas muchas gracias muchas gracias también por hacerme esta pregunta miren yo he dicho prácticamente el día que inicié mi campaña dije con toda claridad que uno de mis principales compromisos a mi llegada será precisamente el hacerle justicia a todas esas víctimas del 19 de septiembre y no hablo solamente de estos hechos que ustedes ya conocen que he venido denunciando por supuesto las víctimas del réxamen del TEC de Monterrey además en donde he dicho con toda puntualidad que a nadie a ningún funcionario público se le puede responsabilizar de que en esta ciudad tiemble pero sí de que habiendo sido advertido de un primer sismo no haya tomado cartas en el asunto una advertencia de que estos colegios no podían seguir funcionando y que hayan sido omisos en ese tema hay una diferencia enorme con ese tema de manera particular lo digo porque de las pocas facultades que tiene una delegación próximamente alcaldías sin duda una primordial es la de protección civil me parece que es claro ahí hubo una omisión hay que continuar con ese proceso para identificar la razón de esa omisión y los responsables de esa omisión pero también he dicho de manera puntual que vamos a trabajar desde el primer día de nuestra llegada para agilizar todas esas tareas que permitan a las 250 familias que hoy siguen sin hogar el tener una alternativa en este momento mientras nosotros estamos platicando existen 250 familias que no tienen donde dormir que no tienen donde asearse donde donde estar pues y me parece que la ciudad debiera de tener como prioridad el darle alternativa a todas esas familias es un compromiso primordial y refrendo este compromiso con todas esas víctimas del 19 de septiembre muchas gracias maestra si me lo permite tomaremos otra pregunta de nuestros compañeros en el recinto alterno a este auditorio si por favor Jairo Serrano de Merga tengo una pregunta usted comenta que dará tarjetas de transporte público para los estudiantes de donde saldrá ese capital o sea los ingresos si muy bien miren como buena maestra en administración pública seguramente habrá aquí algunos ustedes saben que antes de implementarse o para implementarse una política pública parte de de los lineamientos que hay que seguir es garantizar que esta política sea viable financieramente hablando todo lo que nosotros hemos planteado que está plasmado en este plan maestro de ciudad ha pasado por estos por estos temas estos requisitos para convertirse en política pública a la hora de hablar de transporte para jóvenes es claro no solamente en este tema he hablado también de un apoyo importante en esta ciudad hay un millón de hogares que son jefaturados por mujeres es decir otra vez las mujeres son las que sacan adelante a ese millón de hogares y me he comprometido también a un apoyo mensual de dos mil quinientos pesos para todas estas madres de familia todas estas mujeres no siempre son las madres hoy hay un fenómeno importante también las abuelas se están convirtiendo en las mamás de muchos de muchos pequeños la prioridad es que los niños tengan el cuidado que requieren y que los jóvenes no dejen la escuela ese es el compromiso del transporte y en concreto el planteamiento pasa por gasto eficiente nosotros nos vamos a encargar de reorientar el gasto tenemos que garantizar que estas sigan siendo las prioridades y además déjenme decirles que estas que algunos califican de políticas populistas ustedes las pueden encontrar si revisan con detalle que estas políticas imperan en países de primer mundo les diría por ejemplo el programa de apoyo a jefas de familia está en Finlandia por ejemplo donde la prioridad es apoyar a los niños en Finlandia está prohibido contratar a una mujer que tenga hijos menores de tres años el estado le paga para que esa mujer se quede en su casa y con toda claridad ellos plantean que siempre va a ser más redituable el pagar a la mujer para que se quede en casa con los hijos el pagar el transporte para que los jóvenes no dejen la escuela en lugar de invertir en todos estos temas o gastar en todos estos temas que pasan por reclusorios por el combate al narco y todos estos asuntos en los que deriva cuando los niños o los jóvenes no tienen opciones durante sus ciclos de vida muchas gracias Maestra Echel López la palabra para las moderaciones para usted muchas gracias gracias maestra bueno así llegamos al final de este primer foro del concilio juvenil pro ciudad de México agradeciéndole nuevamente a Alejandra estar aquí a ver un par de preguntas más hola buenos días mi nombre es Branda Aldana sexto semestre de la carrera de Derecho retomando un poquito el tema de la seguridad creo que ha sido muy sonado todo este tema de los asesinatos a estudiantes robos etc ¿qué acciones implementaría para que nosotros como estudiantes nos sintiéramos un poquito más seguros de transitar libremente o que no nos hicieran nada ¿qué acciones implementarías? gracias miren es muy importante justo esto de lo que estamos hablando los temas de seguridad yo creo que no solamente es el asunto de seguridad en torno a las áreas a las escuelas pues o los lugares cercanos es muy importante que haya un diálogo permanente una coordinación permanente con los espacios que reúnen a muchos jóvenes en la ciudad evidentemente las escuelas las universidades pero necesitamos crear puntos alternativas como las que aquí se han planteado algunas aplicaciones pero algo que ha funcionado en los lugares donde han revertido verdaderamente los temas de inseguridad Colombia por ejemplo en Medellín se generaron programas donde la gente se conectó a partir ahora de estas tecnologías que tenemos los chats por ejemplo tener la posibilidad de estar en coordinación dándole prioridad al tema de la seguridad hoy existen algunos en la ciudad no son muchos todavía pero hay ejemplos los chats por ejemplo de los vecinos de la colonia Condesa de la Roma de diferentes zonas de la ciudad donde se están organizando permiten un monitoreo permanente están coordinados con seguridad pública me parece que debiéramos de estar instrumentando lo mismo con los jóvenes así como de repente se organizan los que van a organizar valga la redundancia o van a hacer un evento la graduación la salida la excursión el trabajo etcétera que de repente se quede entre compañeros bien podríamos empezar a implementar los chats de seguridad que hubiera una coordinación permanente de algunos comités de jóvenes en donde hubiera coordinación con seguridad pública de inmediato donde pudieran dar cuenta donde pudieran reportar un coche extraño llegó gente todo lo que comúnmente está circulando en estos chats y por eso estoy convencida en mi visión es muy importante el tener claro que no van a cambiar las cosas en el país y en la ciudad si estamos apostándole a que sea un nuevo gobernante el que nos venga a resolver los problemas del país hoy la dimensión de estos problemas obligan a tener claro que es solo en la coparticipación haciéndonos corresponsables haciéndonos cargo de la parte que nos toca para que podamos salir y sacar adelante pues todos los retos que hoy implica esta ciudad ese sería mi planteamiento en torno a seguridad directamente con los jóvenes gracias hola buenos días mi nombre es Alecía Santoyo de sexto semestre de carrera de Mercado Técnico Internacional ¿qué propuestas tienes en virtud del medio ambiente ya que en la ciudad de México presentan más de un millón de toneladas de dióxido de carbono al año y pienso que es un factor de importancia ya que para el 2030 los cines de natalidad van a incrementar entonces pues vienen muchas generaciones que pueden sufrir daños sí de acuerdo completamente con lo que comentas en este plan maestro de ciudad que nosotros estamos implementando les quiero decir que no es la visión personal de nadie es un trabajo que hemos realizado desde hace bastante tiempo ustedes seguramente si algunos conocen mi historia política sabrán que tengo muchos años trabajando en esta ciudad y desde que estábamos en la asamblea legislativa hace casi 10 años solicitamos a la UNAM en un programa especial que tienen programa universitario de estudios de la ciudad se llama PUEC en donde tiene especialistas que se dedican a observar las dinámicas de las ciudades más grandes del mundo nosotros solicitamos que nos dieran este apoyo esta visión nos ayudaran a elaborar este plan maestro que acabamos de actualizar recientemente y son precisamente los especialistas en medio ambiente los que nos han ayudado a hacer una serie de planteamientos que compartiría por ejemplo al respecto muy importante el reto que hoy tenemos en la ciudad tiene que ver con el agua como le hacemos para garantizar el abasto de agua para los próximos 30 años en esta ciudad otra vez regreso a esta parte porque si es importante una visión de largo plazo en todo lo que hagamos en una ciudad tan grande como esta si nosotros tenemos esa visión de largo plazo sabemos que hay que garantizar una inversión sostenida para poder revertir la problemática que hoy tenemos del agua un millón cuatrocientas mil familias en esta ciudad no tienen acceso directo al agua con solo abrir la llave el 42% del agua de esta ciudad mientras estamos platicando aquí se está fugando el 42% del agua pero la mala noticia es que esto está identificado desde hace más de 15 años no es un tema en donde estemos descubriendo hace unos meses que se está yendo el 42% del agua tiene años que sucede también que es lamentable pues que la obra de agua se queda a discreción el gobernante que llega ya sea a gobierno central o sea delegado decide si quiere invertirle o no al agua y nadie ha querido entrarle a esos temas porque no se ven porque no son los que dejan obras de relumbrón allá afuera donde la gente reconozca que hubo trabajo pero esas son las obras prioritarias obligadas que tendríamos que estar atendiendo 60 casi 54% del suelo de esta ciudad todavía es suelo de conservación todavía son áreas verdes que en español si tuviera que explicarme pues es la cisterna de la ciudad las áreas verdes son las cisternas de la ciudad y por eso es muy importante de que nosotros busquemos por todos los medios a nuestro alcance que esta ciudad siga creciendo que esta ciudad siga siendo una gran ciudad pero que esto no vaya en contra de nuestros espacios verdes de nuestras áreas verdes porque es la única forma en la que vamos a garantizar un medio ambiente saludable hay un compromiso también que viene dentro de este plan maestro para la reconversión del transporte público de la ciudad para poder hacerlo de manera progresiva convertirlo en transporte eléctrico o de energías limpias como de repente lo ubicamos me parece que es muy importante que nosotros preparáramos a la ciudad para que dentro de 15 20 años no hubiera transporte que contaminar esta ciudad que con bastante anticipación pudiéramos ir advirtiendo el desuso de cierto tipo de vehículos para que estoy convencida si hay una ciudad en este país que puede llegar a ese nivel sin duda esa es la ciudad de México la separación de basura es otro compromiso importante tenemos un marco jurídico de avanzada lo que necesitamos es que se cumpla como lo vemos diariamente en el tema de la separación de basura por ejemplo entre otras cosas pero ahí está todo en el plan maestro gracias la maestra Itze López toma la palabra para agradecer a nombre de la Universidad de Pedregal gracias pues nada eso muchas gracias Alejandra por haber venido y hablas mucho de sueños de haber alcanzado sueños y lo hemos visto en un mundo que ni era de mujeres ni era de jóvenes te fuiste abriendo paso hasta este lugar pues aquí puedes ver a varios jóvenes que apenas están empezando a crear esos sueños que todavía probablemente no los han alcanzado y me gustaría pedir tú las palabras para ellos como despedida muchas gracias bueno pues de nueva cuenta que es lo que lo que estoy convencida que es la gran fuerza y la gran aportación de los jóvenes de nuestra ciudad de nuestro país sin duda es esa esa condición esa visión que ustedes tienen de no resignarse es lo más valioso que los jóvenes le pueden dar a nuestro país y a nuestra ciudad el no conformarse con las cosas que no nos tienen a gusto que sabemos que nos están haciendo daño no resignarnos para mí esa ha sido mi actitud de vida nada de las historias a las que me han querido condenar me he resignado a aceptarlas he dicho con toda claridad mi primer mi primer gran golpe vino cuando me enteré que por ser mujer no podía ir a la escuela le dieron prioridad a los hombres en la familia yo no me resigné busqué por todos los medios a mi alcance trabajar estudiar al mismo tiempo y bueno logré concluir mis estudios no solamente eso a mí me dijeron que la política no era para las mujeres tampoco me resigné ustedes conocen ya mi trayectoria política he sido tres veces integrante de diferentes gobiernos PRDistas he sido cuatro veces legisladora senadora de la república presidenta del PRD y estoy convencida que con el apoyo de la gente me voy a convertir en la próxima jefa de gobierno de esta ciudad así que lo que yo les diría a todas y a todos ustedes no nos resignemos a esa historia que hoy nos quieren contar de que este país no va a cambiar no nos resignemos a esa historia de que todos los políticos son iguales que a la gente no le importa que los jóvenes no participan no nos resignemos a esas historias yo soy feliz mamá hoy de una pequeñita de tres años y mi máximo sueño es que cuando ella vaya a la escuela cuando ella le encuentre la gente ella pueda con todo orgullo decir que su mamá fue la que sacó adelante a la gente de esta ciudad ese es mi máximo ese es mi compromiso muchas gracias 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 Gracias.